Un gran lío hubo hoy en la Cámara de Diputados. Han rechazado, rechazaron hoy hablar sobre el tema de las AFP. Miren ustedes, el lío que hubo en el día de hoy decidió no incorporar, ni siquiera incorporar en la agenda del día de hoy el proyecto de ley que repartiría el 30% o hasta un 30% de los ahorros de los trabajadores acumulados en las asociaciones de fondos de pensiones o AFP en la República Dominicana. La solicitud de incorporarla en agenda fue hecha por estos legisladores, Pedro Botello y Juancho Martínez, luego de que se escenificara una tripulca en la entrega del hemiciclo por querer entrar con un cartelón, una pancarta en apoyo a esta propuesta. Estos dos son los únicos que han apoyado, ningún otro diputado se ha mencionado, ha hablado sobre esto, ningún senador del país, ni el senador de su provincia, donde quiera que usted se encuentre, no ha hablado nada a favor de esto. Y nosotros reiteramos, si bien es cierto que esto no sería la mejor idea, sobre todo de manera rápida, pero a los diputados que hagan algo, al gobernador del Banco Central que haga algo, a los beneficiarios, a las AFPs que hagan algo, a la superintendencia que haga algo, tienen que hacer algo. Es cierto, no es la mejor decisión por los beneficios, por el porcentaje, etc., etc., etc. El Banco Central que haga algo, pero inmediato, contundente y real. A los diputados que no quieren que hagan algo. A las AFPs que se han beneficiado, que devuelvan un poco de los grandes beneficios que han tenido, porque son muchos los millones que han tenido en estos más de 15 años, que hagan algo, que devuelvan un poco. Sí, no, bien, económicamente los economistas dicen que no, bien, lo entendemos. No vamos a ser locos, no vamos a enfocarnos de manera atolondrada, pero que hagan algo. Que hagan algo, si no, la gente va a seguir exigiendo, porque hay personas en este país que no han recibido un peso de beneficio. Entonces, sí es bueno cobrar millones siendo gobernador del Banco Central desde hace muchísimos años y simplemente decir que no. Bueno, pues que devuelva un poco de los beneficios que ha tenido, porque se ha beneficiado por muchos años siendo uno de los empleados del gobierno, uno de los empleados de la República Dominicana que más beneficios ha tenido. Entonces, Valdés Alvisu, done un par de meses de su sueldo. Si es muy fácil hablar y decir, bla, bla, bla. Y ya, done un par de meses de su sueldo a mucha gente que lo va a recibir contento. Y un par de meses de su sueldo, óigame, distribuido, de achines, óigame, son muchos los dominicanos que se beneficiarían bien. Bien, diputados, donen un par de meses de su sueldo. Desprendanse, como mucha gente se ha tenido que desprender de sueldos, de beneficios, y va a tener que seguir pagando impuestos. La gasolina sigue cara, el gas sigue caro, los combustibles en general. Pero muy fácil hablarlo desde allá. El presidente no ha hablado nada sobre esto. No ha hablado absolutamente nada. Y estoy hablando de sueldos, por decirlo superficialmente, pero hay otros puntos.